En hora de la madrugada se presentó la Metropolitana aquí en el Hospital Borda. No dejaron entrar a los trabajadores a sus puestos de trabajo y ahora están poniendo una valla de contención para permitir que se demuelan los talleres protegidos. Vamos a tratar de hablar con algún responsable a ver si nos atienden. Leo, vení. Vamos a tratar de hablar con algún responsable que nos permita, que nos explique qué pasa. No, pero quiero hablar con alguien, no me está dejando hablar con nadie. No, pero nos están grabando. Pero quiero ir a hablar con algún responsable. ¿Por qué no puedo pasar? ¿De seguridad para qué? Para mí yo me ocupo de mi seguridad. Vos no me estás cuidando de la seguridad. Quiero hablar con algún responsable. ¿Por qué no me dejan pasar? Quiero pasar. Queremos mostrar cómo están demoliendo los talleres. Esa es la verdad. Queremos mostrar cómo demuelen los talleres. Eso queremos mostrar. Vamos, que me caen la trompada. Me caen la trompada. ¿Qué voy a hacer? ¿Queremos ver? Sí, TELAM. Decile TELAM. Por favor. Somos de TELAM. Queremos ingresar a mostrar lo que está pasando. ¿Dónde están las máscaras de hospital laboral por el arresto? Vulnerando al Congreso a hacer a ser de pensiones. El arresto está comprobado por la Organización Mundial de la Salud que provoca cáncer. Miren cómo están tirando el taller. ¿Por qué no muestran con las cámaras? A ver dónde están las protecciones. ¿Cómo protegen al hospital o a los pacientes de la nube tóxica? Yo voy a intentar pasar pacíficamente. Pacíficamente. No, ¿por qué? Yo, mirá. Quiero pasar a ver qué es lo que está pasando. No puede ser que no me dejen pasar a grabar lo que están haciendo atrás. Además, nos están grabando para identificarnos. Decime, ¿por qué nos podemos pasar? Ya tenés orden de detenernos, ¿no? ¿Quiénes son los que nos están grabando? Se va a acabar. 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 La dictadura. La dictadura en la ciudad, ustedes. Mirá acá, acá están trabajando. La dictadura. La dictadura. Tratá de tomar las llales. La dictadura.